es a la preocupación que tenemos nosotros. Y por eso presentamos el proyecto de ley 3578, pido por favor que el equipo técnico lo pueda tener a la mano, para discutir precisamente qué elementos necesitamos tener para garantizar que los proyectos que se hagan bajo esta modalidad sean proyectos que terminen, como el caso exitoso que ha contado la congresista Sheffer, que no tengo por qué dudar que no es un caso exitoso, pero que también tenemos que cuidar que este tipo de mecanismos muchas veces ocurren sin expedientes técnicos completos, con un conjunto de adicionales de obra y un conjunto de temas que también hemos visto, porque este tipo de mecanismos de inversión privada, como hemos visto a lo largo de esta historia, tienen muchos problemas. Entonces lo que estamos pidiendo es que también revisemos el mecanismo, en este caso de obras por impuesto y en el famoso caso de las alianzas público-privadas, para que en el caso de las APPs, que es otro mecanismo de inversión privada, no tengamos las benditas adendas que muchas veces están terminando con incrementos insostenibles de proyectos que todos nosotros hemos criticado acá. Gracias, congresista Martorell.